La obra de Calderón de la Barca sintetiza el magnífico y contradictorio siglo XVII, el más complicado de la historia española. Testigo de tres reinados, el de Felipe III, el de Felipe IV y el de Carlos II, vivió el siglo de oro de las letras y de las artes, que fue también el del lento declinar de la monarquía hispana. Calderón nace en Madrid el 17 de enero del año 1600. La primera etapa de su vida coincide con la última parte del reinado de Felipe III y de la privanza del duque de Lerma. La muerte prematura de su madre en 1610 y el sentido autoritario de su padre, que dispone ferramente el destino y oficio de sus hijos hasta su muerte en 1615, hacen que Calderón crezca profundamente influido por la complicidad familiar de sus hermanos Diego y José. Pero sobre todo por su fundamental estancia en el Colegio Imperial de los Jesuitas y posteriormente en las universidades de Alcalá y de Salamanca. La llegada al trono de Felipe IV y el ascenso del válido conde duque de Olivares en 1621 supone la llegada de una nueva época y el imparable ascenso creativo de Calderón, quien estrena en 1623 su primera obra de éxito, Amor, Honor y Poder. Escribe piezas tan destacadas como la dama duende o el sitio de veredad que Velázquez inmortalizará en las lanzas. Entre 1630 y 1640 Calderón se convierte en un clásico de su tiempo. De la mano de Olivares entra en la corte para escribir y dirigir las representaciones teatrales en el Palacio del Buen Retiro, por lo que recibe a los 36 años el hábito de caballero de la Orden de Santiago. Es la década prodigiosa del tuzaní de las alpujarras, de las grandes tragedias bíblicas como los cabellos de Absalón, de las tragedias del honor como el médico de su honra y del debate entre individuo y poder en el alcalde de Zalamea. La obra cumbre de este periodo y quizá de toda su dramaturgia es La vida es sueño, un excepcional drama sobre la libertad del hombre y los límites impuestos por la ética social o la razón de Estado. Tras este periodo de esplendor, el autor entra en una profunda crisis personal, muy influida por la situación política del país. Tiene 42 años cuando participa en la guerra contra Cataluña. Es entonces cuando mueren sus dos hermanos, José y Diego, y nace su hijo natural, Pedro José. A la tensa situación personal, se le une el cierre de los teatros públicos en 1644. Su nuevo periodo creativo coincide con la reapertura de los teatros cinco años más tarde. En 1651 Calderón se ordena sacerdote y pronto accede a la capellanía de los nuevos reyes de Toledo, iniciando así una etapa más concentrada, abstracta y oficialista. Desde su regreso a Madrid en 1663, Calderón detentará en exclusiva la escritura de espléndidos autosacramentales como el Gran Teatro del Mundo y otras piezas de teatro sacro, en las que se escenifican los misterios de la fe y el dogma de la Eucaristía. El rey, la nobleza civil y la eclesiástica contemplan estos dramas, punto culminante de una dramaturgia en la que convergen la suma de todas las artes, desde la música hasta la brillante disposición visual de tramoyas y apariencias. Pero el corpus es también fiesta y regocijo popular, donde se conjugan los autos con bailes bulliciosos, la tarasquilla de cartón-piedra o las corridas de toros y juegos de cañas que suceden a la procesión. El propio Calderón escribirá muchas piezas breves, entre meses y mojigangas, que aportarán un aspecto carnavalesco e irreverente frente a la seriedad teológica de los autos. El estanque, los jardines y las estancias del Palacio del Buen Retiro, que fueron el escenario de obras como El Mayor Encanto a Amor, continuarán acogiendo creaciones de esta nueva época, como La Fiera, El Rayo y la Piedra o El Monstruo de los Jardines, obras basadas casi siempre en fábulas mitológicas con una espectacular puesta en escena. En mayo de 1681 Calderón muere en Madrid, donde revestido del hábito de la Orden de Santiago, es enterrado con todos los honores en una tumba hoy desaparecida. Al contemplar hoy su estatua erigida en la madrileña plaza de Santa Ana, reconocemos al autor que representa la cumbre de las artes escénicas de un periodo irrepetible. Un autor que reclama la memoria de un tiempo y de una obra que aún mantiene la emocionante y vigorosa contemporaneidad de un clásico. Gracias por ver el video.